Y vamos a compartir ahora algo de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Buenos Aires. La visita, la segunda visita de Lenini aquí desde Pernambuco. Este hombre tan talentoso que hizo sus canciones viejas ya conocidas y también Shawn, la presentación de su último disco. Lenini, un hombre de Pernambuco que busca todo el tiempo la mixtura de géneros, bucea entre los sonidos, bucea con los instrumentos y realmente es un innovador definitivo. Lenini así sonaba en el Gran Rex anoche en Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal!